El caos y el desconcierto vuelven a inundar los comicios en Guatemala. El Tribunal Supremo Electoral ratifica los resultados del 20 de agosto y declara ganador de las elecciones presidenciales a Bernardo Arevalo, pero el Registro de Ciudadanos ha decidido cancelar provisionalmente a su formación política el partido Semilla. Arevalo, que ha calificado esta decisión de ilegal, ha querido dejar claro que no hay nada que pueda impedir legalmente que tome posesión del cargo el 14 de enero. El Tribunal Supremo Electoral ya ha ratificado los resultados del 20 de agosto de manera oficial, de manera que la doctora Karin Herrera es vicepresidente electa y su servidor es presidente electo. Ese es un hecho irrebatible. Aparte de eso, está esa suspensión del movimiento Semilla, que no tiene relación con nuestra ratificación. El fallo del Registro de Ciudadanos surge por un supuesto caso de firmas falsas que se habría cometido durante la creación del partido. Por el momento, ninguna autoridad ha explicado con exactitud las consecuencias que tendrá la suspensión del partido Semilla para el presidente electo. La vicepresidenta electa anunció que el equipo jurídico de Semilla presentará un recurso de nulidad para detener la suspensión de la organización política.